Uno de los próximos pasos del proceso gradual de apertura es reactivar las industrias. Líderes de este sector compartieron experiencias. Las industrias están listas para su reapertura. La mayoría permaneció operando durante esta cuarentena por ser parte de la cadena de suministros. Empresas miembros del Sindicato de Industriales de Panamá compartieron sus experiencias. Una de ellas fue Estrella Azul. Por ser una fábrica de lácteos, redoblaron los protocolos ya existentes. Además que implementamos supervisión, nuestros jefes, nuestros líderes de áreas están permanentemente verificando ese cumplimiento, el acompañamiento a todo el personal, el seguimiento a todas estas rutinas para que se cumplan al pie de la letra. Y en caso tal de que la persona no tenga su mascarilla o no tenga sus gafas o esté cumpliendo una de las normas que ya están establecidas, pues sí, ya serán amonestaciones. Ante casos positivos en las fábricas, Plástico Generales recomienda encuestas regulares entre el personal. Hubieron contacto directo, creo que nos parece una buena política hacer una entrevista igual de todo el mundo. Y lo que encontramos diariamente por las siguientes dos semanas, que es el periodo de incubación del virus. Y lo que encontramos es que muchas personas no esperaban más los síntomas comunes. Por ejemplo, de repente una fuerte dificultad para retirar o fiebre alta. Fortunato Mangravita también contó su experiencia. Su mayor aliado fue la implementación de una bitácora. Una bitácora. Una bitácora que nos permitiera a nosotros dar una información precisa, ligera y estar acorde con el Ministerio de Salud y nosotros con ello. Entonces, lo que nosotros hicimos fue establecer una bitácora que recogía toda la información del trabajador. Por ejemplo, la fecha, o sea, el día exacto de que la persona se identificaba con nosotros en nuestro puesto de trabajo, el nombre y apellido, su cédula, su edad es muy importante. En Panamá hay más de 3.000 industrias, de las cuales alrededor de 140 son las grandes. Ciara Morris, Econews.